¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, volviendo de la tanda con resumen latinoamericano, sería importante respecto a los libros que vos estás trayendo acá para presentar, ¿cuál es tu impresión acerca de lo que pasó al interior de la guerrilla del Che en Bolivia, pero particularmente, ¿cuál crees que sea el factor desencadenante de los problemas que tuvo el Che, digamos? Más allá del planteo estratégico y demás, sobre lo cual creo que hay una opinión común en el sentido de que correspondía, por lo mismo ese argumento que vos volcaste recién, que era un momento apropiado, que era un lugar de los mejores elegidos, pero ¿cuáles son los problemas que hacen a lo que pasó realmente al interior? Digamos al fin trágico. Exacto. Es muy interesante la pregunta. En primer lugar, la zona de Ñancahuazú no era una zona concebida para iniciar combates. Según las declaraciones de Pombo en el libro Pombo de Yara Ñancahuazú, es una entrevista muy, muy extensa, él afirma que esa zona era concebida como un lugar de extrema retaguardia. ¿Qué es lo que sucede cuando el Che llega allí? Perdón, ¿quién erige ese lugar? Ese lugar lo compra Coco Peredo, uno de los bolivianos, de los más importantes, digamos, que el Che, cuando la emboscada del 26 de septiembre en que muere la vanguardia de la guerrilla del 67, él afirma que es la pérdida más grande que tiene la guerrilla, la pérdida de Coco Peredo boliviano. Pero hay que entender que ese lugar estaba muy bien escogido, era un lugar de extrema retaguardia, totalmente deshabitada la zona concebida únicamente para entrenamiento. Entonces el Che llega, llegan todos los cubanos que eran 16, llegan los bolivianos que fueron 28 y llegan los peruanos que fueron 3. Están dos visitantes, estamos hablando de marzo del 67. Dos visitantes, Ciro Bustos, argentino, y Jerry Debré, francés, que los lleva Tania yendo contra una disposición expresa del Che, que ella no debía aparecer en el campamento. Esto da para un seminario de una semana, analizar todo esto, pero voy a tratar de concretar. Entonces, se producen dos informaciones o tres importantes al ejército de que había movimiento extraño en la zona, eran casi 50 hombres que había que alimentar, se había juntado armas, se había juntado una biblioteca de 300 libros y todo lo que se necesita para sobrevivir, toda la indumentaria, medicamentos, y había movimiento constante de dos jeeps. Primera versión que tiene el ejército es el vecino, Algarañás, que había un movimiento extraño. Él ya sospechaba de algo y él trató de ser parte de lo que él creía era una planta de procesamiento de cocaína. Luego, cuando el Che está en una salida de exploración, que debía durar 15 días y termina durando 45 días, llega Moisés Guevara, minero, con un grupo de 12 mineros, y en los primeros días, en ausencia del Che, por indisciplina de Antonio, que estaba de jefe de campamento cubano, estoy usando solamente pseudónimos, da más información de la necesaria y hay dos desertores, bolivianos, que al tratar de vender el arma que tenían, las armas que tenían, dos armas, son, digamos, cuestionados y ellos son hechos prisioneros y dan una información de que hay un grupo armado. Y hay otra información importante, son tres fuentes las que tiene el ejército. Cuando el Che está en esta salida de exploración, época de lluvias, cuenca amazónica, se crece el río grande, queda dividido, centro y retaguardia de vanguardia. El Che estaba en el centro, a este lado del río, la vanguardia al otro lado, a cargo de Marcos, que era un altísimo militar cubano. Marcos hace el camino paralelo, de vuelta a Ñancahuazú, separado del Che, y por hambre, cuestión lógica, contactan un campamento de yacimientos fiscales petrolíferos bolivianos. Pero Marcos tenía una costumbre de mando muy desarrollada. Él era jefe de cuerpo de ejército, era miembro del Comité Central y era comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Es importantísimo. Pero se le escapa que está en un territorio enemigo, obviamente. Y él hace demostración, despliega armas y demostración de que tiene como autoridad de mando militar. Allí está de visita al campamento. La mujer de un militar del ejército boliviano vuelve a su casa, comenta con su esposo y él da un parte. Ya son tres fuentes. Se incursiona en la zona de Ñancahuazú, se produce el primer combate el 23 de marzo del 67. Sin que se haya consolidado la etapa de organización, la etapa de exploración, sin que se haya consolidado la red urbana y la red en el exterior, digamos. Las redes en el exterior. En los primeros momentos de organización de la guerrilla, con un grupo que viene de un recorrido de 45 días, descalzos, hambrientos, hinchados por falta de proteínas, sumamente desgastados. Llega el 20 de marzo al campamento y el 23 es el primer combate, por emboscada de la guerrilla. Y se desata la guerra. Es ese descubrimiento temprano lo que conduce a los hechos que nos llevan posteriormente a lo que yo llamo es el desenlace trágico. Como tenía enfermos, producto de esa exploración extremadamente dura, el Che, para sacar a los visitantes, deja a los enfermos al cuidado de, que era Joaquín también, el segundo de la guerrilla, uno de los enfermos, al cuidado de tres combatientes. Y había expulsado a cuatro bolivianos del grupo de Moisés Guevara y los deja para volver en tres días. No se encuentran más. Segundo gran elemento, digamos, en contra. Luego, hay una reacción rapidísima por parte de los Estados Unidos. El 23 de marzo es el primer combate. El 29 de marzo llegó un avión con asesores norteamericanos, agentes de la CIA, armas, pertrechos y ayuda al ejército boliviano para su lucha contra la guerrilla. Sería descubrimiento temprano, división en dos grupos, estuvieron buscándose todo el tiempo, haciendo que la guerrilla pierda combatividad y movilidad, que es uno de los elementos más importantes que debe tener una fuerza armada irregular, y la respuesta rápida. De parte del enemigo principal, que era Estados Unidos, de parte del pueblo boliviano, por lo que yo he estudiado, hubo una respuesta muy positiva, que el Che sabía que se iba a producir, porque él había estudiado historia, las diferentes etapas de lucha. El otro tema, que está vinculado con lo que estábamos hablando, Domitila Chungara, ¿cómo entra Domitila Chungara en esta historia? Una revolucionaria, una mujer sufrida desde pequeñita, con una historia de vida muy fuerte, y además ligada a la minería también. Sí, es muy interesante, porque justamente lo que quedó por responder sobre la respuesta del pueblo boliviano, se puede responder a través del testimonio de Domitila. Cuando yo conocí a Domitila en Cochabamba, antes de, estaba ya muy mal, muy, muy mal de salud, recuerdo que le hice una pregunta, recordando simplemente que ella debía haber sido muy jovencita cuando la guerrilla del Che, y es que, ¿cómo se vivió en las minas la presencia del Che en Bolivia? Y ella empieza a hacer un relato casi sin pausa, sin respirar de una manera tan urgente, que me doy cuenta de que había un testimonio histórico importantísimo, desconocido, sobre la relación que hubo entre los trabajadores mineros de las minas de Yayagua, Catavi, siglo XX, Wanuni, y la guerrilla comandada por el Che. Estaban separados por la cordillera de los Andes, de los yungas, físicamente separados, unidos en una concepción revolucionaria de necesidad de revertir una situación atávica, de opresión, miseria y dependencia, y es el trabajador minero, los trabajadores mineros, los que comprenden el alcance de la lucha que se estaba librando en el sudeste boliviano, dirigida por el Che, y que realizan una reunión al interior mina, y que resuelven en esa reunión apoyar explícitamente la lucha de la guerrilla en el sudeste boliviano, recolectar un día de salario para enviar una ayuda concreta, recolectar medicinas y alimentos no perecederos para enviar al monte, y empezar una anotación de una lista de mineros que querían unirse para luchar con el Che. Obviamente que el ejército tenía gente infiltrada en todo lado, en esa época se puso todo muy, muy candente, y al llegar a oídos del gobierno boliviano estas resoluciones de los mineros, y sobre todo que iba a haber un ampliado minero, donde hay testimonios de mineros, y en el libro está, en el libro de Domitila, que iban a tratar sobre el tema del compañero Che Guevara, esa era la resolución principal que iba a tratarse en el ampliado minero, que iba a ser el 24 de junio, el ejército decide atacar por aire y tierra los centros mineros, y a través de la violencia, impedir la articulación de la unión de estas dos fuerzas revolucionarias. Y Domitila, en el libro que yo titulé Domitila Chungara, una vida en lucha, que es por lo que tú desarrollaste, una persona entregada a la lucha, al desarrollo de la conciencia, tuvo dos o tres abortos, producto de esa entrega total, murió de cáncer al pulmón, ella fue dirigente del comité de Amaz de Casa. Domitila Chungara, en el libro, que son tres capítulos, me parece, dedicados a la presencia de Ernesto Che Guevara en Bolivia, desarrolla con elementos cotidianos, estremecedores, cómo se movilizaron en las minas para apoyar a las fuerzas del Che. Eso no se produjo esa unión que hubiese sido realmente lo que nos hubiese llevado a otro momento histórico, por la represión vía armada, fuerza aérea y terrestre, que ejerció el gobierno boliviano, ejecutando la masacre de San Juan, que es una de las masacres más sangrientas en la historia de lucha del pueblo boliviano. Y Domitila es una testimoniante de vida, digamos. Y en el libro están esos capítulos que nos introducen a este tema. Hay un tema que me parece también fundamental, es cómo, a partir de lo de Domitila Chungara, cómo los mineros, después de que termina este periplo en el que es asesinado el Che, los mineros siguen tomando partido, incluso en los otros correlatos o la continuidad del ELN en Bolivia, que terminó con el Chato Peredo, con la experiencia del Chato Peredo, muchos mineros siguieron apoyando esta experiencia guerrillera y no como lo había planteado el Che en su momento, o como se lo habían planteado al Che, pero me parece que siempre tuvieron una participación activa. Es muy interesante porque en el primer libro, Conversaciones con Pombo, tengo un capítulo que es Combatientes cubanos y luego he desarrollado los combatientes bolivianos en la guerrilla del Che. La mayor parte de los combatientes cubanos son de origen campesino, Sierra Maestra, los principales. Y la mayor parte de los combatientes bolivianos son de origen minero. Los destacados combatientes bolivianos son de origen partidista, son intelectuales o estudiantes o profesionales de la clase media que pertenecían a distintas instancias partidistas, pero la mayor parte, digamos, de miembros del pueblo boliviano que participan en la guerrilla son de origen minero. Es necesario tomar en cuenta algo, que los mineros viven a 4.000 metros sobre el nivel del mar y la guerrilla se está desarrollando en zona tropical, que fue devastador para ellos el cambio de zona climática con todo lo que eso significa. Cuando le planteé esto a Pombo, él se admiraba porque ellos no habían pensado, ellos son del trópico. ¿Por qué los bolivianos de origen altiplánico respondían tan mal físicamente? Hasta el Che llega a hacer una crítica sobre todo en sus anotaciones de evaluación de los guerrilleros que él hace rigurosamente cada tres meses y hay que pensar en las condiciones físicas, además que es gente que no recibió entrenamiento como sí recibieron todos los cubanos y como sí recibieron los peruanos y los bolivianos como Coco, Inti Peredo, los dos hermanos Peredo, Jorge Vázquez Víaña, el Niato, los bolivianos más destacados sí recibieron entrenamiento. Entonces, es verdad, los mineros participaron en la etapa, digamos, en la guerrilla en sí mismo, en el apoyo a la guerrilla que no se logra consolidar por la represión y después, en las etapas posteriores, cuando Inti Peredo trata de retornar a la montaña y tiene la proclama de volveremos a las montañas y eso provoca su asesinato el 29 de septiembre del 69. Bueno, se nos fue el tiempo, María del Carmen, realmente muy interesante todo el planteo y mucha información además, pero para quienes realmente quieran ahondar mucho más en esto, decir que los dos libros, tanto el de Pombo como el de Domitila, se venden en la Argentina. Así es. La reedición del libro de Domitila está hecha por Chirimbote, la editorial. Que es la gente que hace los libros de las antiprincesas, acá se las conoce mucho por eso que lleva adelante Nadia Fink. Bueno, nos despedimos con la consigna de siempre. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ya van un mes y 16 días y el gobierno argentino sigue tratando de ensuciar la cancha con pistas falsas o ahora tratando de salvarle el cuerpo a una de las principales responsables de esta desaparición forzada que es la señora Patricia Bullrich. que este lunes va a hablar en la Facultad de Derecho junto con el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Justicia sobre temas vinculados a cómo organizar el derecho penal y cómo organizar más la represión en el continente. No se pierde una la señora Bullrich. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Resumen Latinoamericano. Resumen Latinoamericano.